entonces estamos aquí nuevamente ya casi se votó de todo esto viene se vino para abajo el ranchito de don R cuidado camaradita todavía está débil cuánto come gente cuántos años más o menos de los 40 años para que si va bueno usted lo sacó y los pericos porque buscan los tanchinoles para hacer el nido ahí comen pero buscan tanchinoles que tengan comejen o no como se llama eso volados carlita comejen y la casita de ellos tanchinol tanchinol talchinol ellos no pueden buscar uno de dos porque no le comen los pajaritos hey mamá no es que yo veo que ahí hacen los niños pero acá se le vendió a ninguno que dice esta niña Johanna yo quisiera dos pericos dos pericos que más con chilolo y Andy ay si Andy es puro perico está viendo una caricatura me pasa preguntando como unas cien veces que es lo que él está viendo jajaja 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 perdónala señor jajaja puro movimiento puro movimiento mucha puro movimiento puro movimiento vamos 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 grupo carlita carlita cuidado no fatima si no vos crees que no vas a golpear a alguien yo no lo iba a tirar bien bien cae para acá tiralo vamos fatima quitate quita ahí está adiós casita de don r no es una gran cantidad de jocotes y cuándo nos va a invitar a usted ni a johanna ahora y ella vieron la idea que les iba de votar la de un solo y no no terminan ahora hijos carlita tenga le voy a ayudar ahorita don r15 está bien fuerte el sol va como si fuera mediodía y apenas son las 5 ya está pasando la hora de la gallina ya casi imagínese ya voy a tomar la gallina también ya hay alguien morir yo tengo que ir a hacerla hoy ya le tronó ya si ya le tronó con mi mujer acá al filiaje don barra ya casi no puedo hablar de esto es un ronco es que lo malo que estoy haciendo yo es que estoy tomando agua helada es que el roberto abrazando el poste está es que el bailando está es que tiene esa lucha se nos trago el guano pásame la manguera es que se anda ronco de la gripe quita esa vara porque si no es peligroso quita esa vara porque si no es peligroso ni le vos crees ni le vos crees ay ni le vos crees ni le vos crees voy a dejarles agarradas a maña ni le vos crees ni le vos crees yo así me dices calmate sirena 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 ni le vos crees ay me voy a quemar calmate sirena no voy a ser gringa calmate sirena ay el pelo que bien delicado ayer me lo fui a pintar 200 sacos de maíz jajaja de donde mire este don R de la punta de cobre o el don R no no de gratis qué es broncea ese es aquí me dolió es un matillo los matillos ya no existen para mi jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja porque hay goliat esperamos goliat ya no es gol Que una mujer lo hizo caer La historia de Goliath Don Barra, ya has escuchado la historia de Goliath Pero es que una mujer lo hizo caer No, Goliath fue que la fuerza lo tenía en el pelo Y una mujer se lo cortó Es como que yo tenga el pelo grande No, es que era Sansón Ah, Sansón, era nosotros El cabello está por aquí Y Dalia se lo quitó Dalila Dalila Algo así se lo tiene, bonita Si era una gran mujer pero era Parece que los fariseos, fariseos, fariseos Le pagaron a ella para que Sí, cuando ya le quitaron el cabello Así como nosotros los que doñaron Ajá, le quitaron los ojos Y se le dijo a un niño, hijo, dice que le dijo Llévanme a la gente Y lo iba piqueando con un así Porque le quitaron los ojos también Cuando llegó dicen que dijo Fue lo último que le pidió a Dios Cabal, así es Hágale otro día Usted está joven, hermanito Apete Uy, ella me llevó a su hijo ya ¿Y aquel? ¿Cómo estará? Voy, Fátima, quítese Eh, qué bueno, con usted lo quebró Tiene fuerza Gracias Como está joven usted, amiga Él no me ha quitado la vida Como nosotros cuando me erras ¿Cómo no me ha quitado el pelo? Ajá, ahí me quitaron el pelo también Calmate, Sansón Calmate, sireno Calmate, sirena ¿Quién dice así? Pero en YouTube lo vi yo Calmate, sirena Gracias, gracias, hembra Miren, Don Barra Tiene fuerza, Don Barra Ah, sí Gracias Si podemos Si se pude Salvadoreño Si pudimos Uy, el palo me llega Ese es que animal ¿Estás viendo? Sí Pero gracias a Dios Ya, ya unas dos cosas Falta quitar ya ¿Ah? Unas dos cosas Falta quitar ya Sí ¿Qué es lo que están aquí? Se miraba fácil Pero cuento Sí Se mira fácil Todo lo que hemos quitado Está costoso Toda esta vara Esa piedra de moler Me ha gustado Ahí me la voy a yo No, deja yo Me la voy a llevar No, hombre Yo me la voy a llevar Ah, yo voy a cartar primero No, pero como Don Erra A mí ya me dijo Sí El que ríe de último ríe mejor Chaval Así es que Yo ríe de último Yo ríe de último Si regalas a piedra No me la voy a dejar de nuevo Ajá No, póngalo usted Y algún día Ponga su proyectos ¿Por qué no hacemos Como la subasta? Digamos Don Barre Pongo 20 Dísela Johanna Pongo 40 Y Roberto Pongo 50 Ajá Ya imagina Nuestra subastando la piel Bien Estas piedras son antiguas Bien que valen una subasta Sí Bien que valen más de 100 dólares Ah Y se ven insignificantes Son antiguas Muy antiguas Porque casi ya no se ven Es para la señora Que va a conseguir Él Le dice No, tiene que hacer A mi tía No Menos yo Me voy a conseguir Una niña Ahí me acaba de Es que pasa que hoy Ya no me acaba de Miro de mi Miro de mi Miro de mi Trabajo Miro de mi Uuuu Se quebró Porque no lo llevan Todo así de un solo No, no, no Niña No, niña No, no No Dos manos Con mi cabello Llevo a las dos ¿Qué le duele? Yo no duermo Sobre la noche A verme Como si fuera una jaula Esa va con barras Cuadritos Los cuadritos Unidos Jamás serán vencidos No hombre Si ustedes Unos grandes Trabajadores Esa Quitaba Esa Cruz Cruzada Va a quitar Este palo Porque Es solo Mandar Ya parezco Patrona Pareces Patrona Venga Aquí la patrona Yo voy a cantar La canción La patrona Ah, mira Roberto Mira ese candil Quiero ver Verde Ah, sí Ya lo miraba Ya lo mando Sí Ay ¿Qué? Los ratones Hay que pillar Coral No, hay uno El candil No puede tocar La chincha El sapo El candil Ese El candil Es malísimo También hay uno De cabecita roja Ese Es venenoso Coral Se llama Ese candil Hay diferencia Entre los dos Con Roberto Rápido Botan eso Ese Ay, chido Sí Está bien Pagado Ya trono ¿Quiere de escarbales? Con el chuzo Ahorita mismo Me voy a llevar La bolsa De cemento La voy a llevar Ahorita Quítale toda la carga El ganchoso R ¿Quién le voy a llevar R? Uy El ganchoso Tío Mazacarente Que está más grueso Después vamos a ir a ese La queremos dejar limpia Aquí para que Marcanse más movimientos Para que así venimos Otro día Y trazamos Le pudo piedra Oye Aquí, aquí El palo está Cive Gomba Está bien enterrado Sí Está bien enterrado Sí ¿Quién le ayudó a ponerlo? ¿Quién? ¿Quién? Condurado Tiene años Espérate, espérate De que esto se ve Que estaba dos wands ¿No? Ya tiene más de 40 años Ya, pues ya tiene más de 40 años Ya va Así es Jejeje Jejeje Es viejísima Es hecha de ver Es que clase de palo Será este va Es quebracho Quebracho Sí Y mire cuántos siglos Tiene Y no se ha rompido Para allá Se parece A los velados Cuando se hacen cama como se llama el cedro como se llama el cedro? el cedro tambien es buena madera el cedro creo que ocupan para hacer camas tambien va si es que iba a escuchar de verdad sacale la piedra sacale la piedra sacale la piedra sacale la piedra si 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 por eso esta sacale la piedra denle denle ya se sale se le fue muchachos no les puede ayudar abran el palo dos barras no, no va no va todavia tiene una cabecita abajo y espera que lo entretiene hay unos que amarran un lazo aqui le ponen un palo y lo levantan asi bien bonito ah de verdad como don barra lo amarran el lazo aqui